Buen bloqueo. ¡Avá, cheno, tú, acaboso, cabronazo! Jefe, que el del acuerdo creo que es el gordo. ¿Dónde está la cuerda? Sí, es el gordo ese que tiene ahí. ¿Quién llevaba la enligo? ¿Dónde está la cuerda? La tengo yo, la tengo yo, la tengo yo. Pero yo no tenía nada. Mela, te tengo que pasar una fatula por 100.000 dólares. ¡Súbola, súbola, súbola! Pero, pero si yo no tengo todo ese dinero... ¡Hombre, mela! Hemos tenido que traer el coche. ¡Pero si yo lo trae! Cada hombre lo he tenido que traer yo. Y uno de los tuyos se murió. He tenido que llevarlo al hospital. Este parece tener un boniado en la garganta, también te digo. ¡100.000 dólares, hombre! Pero si no tengo ese dinero... Bueno, pues me tiene que pagar 600 dólares, hombre. Pero si yo no tengo eso... ¿Cómo no? Buenas tardes, Lolita Caliente, dígame. ¡Cámela, cámela, cámela! Buenas tardes. Necesito un experto en helicópteros. ¡Cómala! ¡Sí, yo soy experto! Perfecto, necesito una ayuda con el helicóptero. No, escucha, escucha. Se te ha llevado el paso. ¿Vos tenés una cuerda? Acá en Pegasus, ¿puedes venir? Sí, claro, mando ubicación cuando tú quieras. Perfecto, y le mando. ¿Qué pasa? Pegasus, somos fetados. Eran de Pegasus, ¿no? Sí, claro. Sí, no, que querían reparación, ¿verdad? Puede ser, no sé. Vale, vale, pues ahora voy yo para allá. Aleto, si hace falta, le llevamos... El helicóptero con la grúa. Estoy perventilando. Menos más que ha muerto ya este hijo de la glamposa mofetada. No puede ser. ¡Estoy para adentro con se cada boca, hombre! ¡Vieja! ¿Qué haces? Bueno, ¿quién nos va a pagar la factura? Bueno, bueno. No salís de aquí, ¿eh? ¿Pero cuál factura? Pues de la glúa. Pero si la grúa no es mía. Me tiene que pagar la poste ahora mismo. Tienes que pagar el combustible. ¿Tú piensas que el combustible se va a solos? ¡Coñeto! Yo no los llamé, yo no los llamé. ¡Pelo! Ah, pero bueno, esas son facturas que... ¡Voy a llamar a la policía! No, por favor, no los llamen. ¡Voy a llamar a la policía! ¡Por favor, no! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Que los ha viajado! ¡Vaga, patula! ¡No cola, eh! ¡Te pego palancazo! ¡Qué julo pego palancazo, eh! ¡Lito, me voy a activar a Linale! ¡Ah, Linale, que vaya, vela! ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Linale! ¡Sí, Guinness! Buenas tardes, Linale, ¿es? ¡Escuchas! Soy yo, ah, taco-toco del taco del teque. ¡Escuchas! ¡Ah, sí! ¡Sí, me... Me despidieron del taco-toco-taco! Yo lo he encontrado trabajo en Ebene. Ajá. Y aparece un empleado tuyo que tiene cabezas a leyes y tiene cara de chulaco. ¡Eh! Me dijo que cogiera un coche que estaba mal apacado en el hospital. ¡Me lo he llevado! Y a la me la están liando aquí en Ebene y no quieren pegarla todo. ¡No quieren pagar! ¡Sócolos! Vamos para allá. ¡O bien o le abro la cabeza! ¡Tú vela! No le abre la cabeza a nadie. ¡Lito! ¡Venga! ¡Socorro! ¡Apala tú a la misma, hombre! ¡Te vas a meter palancazo! ¡Caminado! ¡Mira, mamá! ¡Te la bajas 700! ¡Y no bajo más! ¡Hay que condenar a este! ¡Halito! ¡Descansa en paz! ¡Otro CK! ¿Cómo que otro CK? ¿Cómo que otro CK? Pues... ¿Cómo que otro CK? No, era tu abuelo. Ok, adiós. Ya, ahí está. Dale. ¡Acocha! ¡Acabo de esconder a... ¡Acabo de esconder al puto chino dentro! De acuerdo, porque he llamado a la policía, que no veo un fiamble. Ya, ya se lo explico. Ya está, entiéndole. Es todo bueno, eh. ¡Que se capan! Buenas. Buenas tardes, amables señores. ¿Quién le he palado que le tuneé, puto coche? Eh... Pues sí, cambié las ruedas del puto coche. ¡Ahí, ala, comam! ¡Hag una mejora! Te conozco. Venga, va. Por ti lo voy a hacer. ¡Cándale, Colo! Sí, soy yo. ¡Cándale, Colo! ¡Garito! ¡Ale, esto! Eh, alemán, cámbiale ahí, por favor. Cordobés, Cordobés. ¿Como gómez? Vale, atienda al cliente, hombre. Eh, muy buena señora, ¿qué necesitas? Es que me confundo, me confundo. Eh, le entro en la mano. Mira, mire... Cambio de ruedas. Mire, jefe, ella es... Es una conocida de cubano. Ya me la he dicho. ¡Oli! Buenas tardes, señor Maltizio. Acocha, vete a buscar al cheno que está ahí dentro y sácalo del despacho, que va a empezar a lo leer. Estoy aquí metido. Voy a guardarla. Espérate que se lleva la puerta otra vez. Buah, espératela. Esto, esto, que es el nuevo Kerule. Es el Kerule, me cago en Dios. Es el Kerule. Mira, el viejo hay muerto. Mira, el viejo hay muerto. Hola, ya terminó la lepalación. Le gustaría que pagarle en efectivo o con tarjeta. Tarjeta. ¡Taleto! ¡Paga Fatula! ¿Pero pago? ¿Pero cómo? Pues tiene que pagar Fatula. ¿Pero cómo? Pues tú tienes que coger el puto móvil y pasarlo por el... ¡Por el puto datáfono, hombre! ¡Pero no! ¡Pero... ¡Pero cómo! Pues tú tienes que coger el móvil y pasarlo... ¡Me cago en mi madre! ¡Me quieres pagar, Fatula! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me paga de pade! ¡Qué disciplinas! ¡Pero cómo pague! ¡Que me pague, Fatula! ¡Te puedo oler! ¿Pero cómo? Ok. Vale. Este es el vehículo incautado, ¿eh? No me deja que les vuela. ¡No me quieren pagar, señor Inale! ¿Y esta persona de aquí? ¡Esto lo ha matado, Neyos! ¡Mentera! ¡No nos dejan llevarnos la... ¡Mentera! Aquí ya te dicen que, hombre, estos son unos delincuentes. Si los metieron allá, a la habitación esa, allá. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? ¡Paga, Fatula! ¿Pero cómo? No me quieres, no me quieres pagar, Fatula, Inale. ¡Pero es que no sé cómo! ¡Me quieres pagar, Fatula lo mismo! ¿Pero cómo? Pues me voy a quedar tu rueda. Ya vela, te voy a quitar la puta rueda. Dejé la rueda ahí. Le ponemos un cebo, si no. ¡Debeca! ¡Debeca! ¡Te están robando mi coche, los mecánicos de estos de mierda! ¡Me cago en tu madre, cetón! ¿Cómo que de mecánico? ¡Mierda! ¡Suelta las ruedas! ¡Suelta las puta ruedas! ¡Pero me quieres pagar tu Fatula! ¡Tiene el veli! ¡Tiene que... ¡Eh... ¡Alento, ya estále pa' lao! ¡Prepáraselo, te lo pago yo! ¡Lito, señor Inale! ¡No, a ti no te coblo, ¿de acuerdo? ¡Pero si acabo de pagar 600! ¡A ver, le pelas! ¡A ver, le pelas! ¡Que se lleven a esta persona al hospital! ¡Pase por aquí, por favor! ¡Aquí, aquí me quedo! ¡Hombre, pase! ¡Hombre, que me va a molestar! ¡Ah, no! ¡Vale, Lito! ¡Vale, Lito! ¡Vale, Lito! ¡Me va a tener que le llenar un formulario! ¡De acuerdo! ¡Pero si no os escribís! ¡Pero entonces, por favor, señor Inale! ¡Puede llamar a la señora que venga, por favor! ¡Pero a ver, qué es lo que hay que solucionar aquí! ¡Me tienen que le llenar el formulario! ¿De qué, de qué, de qué? ¡De mantenimiento de kilómetro de Zetán a su nombre! ¡Buloclacio de Benny Original Motor Worlds! Sí, 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 totalmente. Me fío totalmente de todo lo que esté pasando aquí. ¡Lito, gracias! ¡Puede llamar a la señora! Sí, 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 sí. Yo, yo me voy. ¡Gracias! ¿Pero se va a ir? Bueno, vamos a darle un abrazo y vamos a hacerle un acuerdo de paz. ¡Está bien! En verdad me caíte muy bien, señor Gordo, ¿de acuerdo? Espero vengas pronto, ¿de acuerdo? Y le comiéndame entre todo tu amigo como mejor mecánico. ¡Te quiero! ¡Está bien, lo hace, lo hace! ¡Yo también lo quiero! ¡Él es mejor! Bueno, pues ya está, Lía. Ya os podéis llevar el coche. ¡Está bien, gracias! ¡Gracias! ¡El coche es todo pocho, míralo! ¡Buenas noches, Lés! ¡Y el coche sin reparar! ¡Otro cliente! ¡Y qué tal, Coteto! ¿Qué pasa? ¡Y pues nada, esto es mi primer la chamba, tlonco! ¡Eso es! ¡Y qué tal! ¡La puta madre! ¡Me cago, tío! ¡Escuchas, Galeno! ¡Se quiere volver a la espalazón! ¡Dile 5.000! ¡Ya le dije 500! ¡Y se fue! ¡Díselo! ¡Está lleno de ganas, tío! ¡Apiden el número de teléfono, hombre! ¡Apiden! 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 Gracias por ver el video.